Yo no vine a pedir permiso, a disculpen mi atrevimiento Si me cachan haciendo donas, en mi ramo un corte que tenga Adorando es para la familia, con un guardo de recuerdo Y once años deje la escuela, a los doce empecé a chambear Llegando a veinte entre a la quema, con los cargos de GTA Unos años hay en la sombra, por desviado me fui a ventuar Los blancos y Maroa, y presnillos Zacatecas Son las raíces de este malora, que fue criado en el sur central Siempre bien puesta la gorra, no se vayan a equivocar Malos ratos tenemos todos, solo hay que saber aguantar Madrecita mía, aun te lloro, y al cielo siempre de mirar A mi padre sé que lo adoro, pues conmigo en la tierra está La envidia nunca me ha abrazado, ni la quiero por conocer Aunque cuesta el andar paseando, yo hago lo que se debe hacer Yo sé que la fila no es corta, los que odian a mi me han de ver Ya me están entrando las claves, José López irá a cargar Siempre me verán en las calles, con mi familia voy a trabajar Retumbando a el traficante, mi corrido hará empezar